¡Ay, gracias, Anita! En un momento más, Anita, familia, tenemos sobre la mesa un tema muy especial, muy polémico, que ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, Yolanda Andrade y Verónica Castro. Una mesa muy completa, muy de debate, muy completa, con todo el equipo de espectáculos de Sale el Sol. Ahí estaremos, oigan, y rompe el silencio, Cristian Chávez reconoce que vivió una relación tóxica. Su ex lo acusa de haberlo agredido físicamente, y en la semana del orgullo gay, Cristian decidió hablar de diferentes temas, incluido el amor y sus complicaciones. La toxicidad. En una conversación virtual con el periodista Alberto Tavira, Cristian Chávez se sinceró como nunca al hablar de temas como la religión, sus inicios actorales y el amor, momento en el que reconoció que ha tenido relaciones tóxicas a lo largo de su vida. Terminé una relación, pues sí, tóxica, no voy a decir que no. Y cuesta mucho trabajo, porque cuando estás en una relación tóxica, no te das cuenta que hay ciertos patrones que uno repite, y que de pronto cambian, ¿cómo te puedo decir? Como que de pronto cambian de disfraz, entonces no los puedes ver tan claro. Muchas veces romantizas ciertas cosas, y entonces al romantizarlo lo quieres hacer. Es tanta de pronto tu necesidad de ser amado y de amar, y de tener esa idea de que quieres ser amado, que te aferras a algo que no. El actor aceptó que apenas hace pocas semanas se dio cuenta que debe amarse a sí mismo para poder amar a otra persona de una manera sana. Dentro de esta pandemia, me entró una fuerza de decir, a ver, no, para, esto no es lo que tú quieres para tu vida, esto no es lo que ese señorito hubiera querido para ti, ¿sabes? O hasta para la otra persona. Y entonces es esta cosa de amor propio de decir, no, o sea, por primera vez en la vida, sí, tengo mucho miedo de estar solo, siempre me dio miedo de estar solo, y siempre por eso estaba buscando con los amigos, con los amigos, con parejas, y estaba buscando de la forma errónea, ¿no?, el amor. Finalmente, Cristian Chávez compartió un consejo que en alguna ocasión le dio Yolanda Andrade para superar algunos momentos complicados en la vida. Y esto fue algo que Yolanda me dijo, me dijo, yo cuando estaba en mis problemas de alcoholismo, mi terapeuta me dijo, ¿por qué no pones una foto tuya de chiquita en frente de tu cama, y así todos los días que te levantes y vayas a tomar una mala decisión? Ve la foto y dile, es por ti, ¿sabes? Es por ti, y piensa realmente. Esa persona estaría feliz con la forma en la que estoy actuando, con la forma en la que estoy reaccionando, con la forma en la que me estoy tratando a mí o a los demás. Y créeme que eso ha sido algo maravilloso. Yo le recomiendo a la gente que lo haga. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Pues qué bueno que ya lo reconoció, que decíamos hace rato con Gus, que es el primer paso. El segundo, pues, es sí tomar una terapia. Y en muchas de las terapias le tienes que hablar a tu yo cuando eras niño, que es lo que le recomiendo a Yolanda Andrade. Pero hay algo que me gustó, Anita, que dijo, yo lo veía como normal, creí que era parte de... como que lo normalizó, hasta que se dio cuenta, ¿no?, que ya las dos partes estaban mal, que se dieron cuenta que estaban en una relación tóxica. Sí, cuando algo o alguien te hace perder la tranquilidad, ya no está bien esa relación. Y mira, qué buen consejo le dio Yolanda Andrade, ¿no? Sí, y qué bueno. Y arriba y adelante te acabo de ver en una serie, en la pasada que hiciste. Entonces, creo que tienes mucho talento y puedes salir adelante perfectamente. Exactamente, Anita. Precisamente hablando de Yolanda Andrade, aquí en Sobre la Mesa, vamos a desmenuzar toda esta polémica que se ha suscitado con Cristian Castro y con Verónica Castro. Este es un adelanto. Vamos a verlo. Hace aproximadamente un año, Yolanda Andrade dio a conocer que se casó en una ceremonia simbólica en Amsterdam, Holanda, con una guapa y exitosa mujer y tras rumores que aseguraban se trataba de Verónica Castro. E insistencia de los medios, terminó confesando todo. Frío, frío, caliente, caliente. ¿Qué es la señora Verónica Castro? Frío, frío, caliente, caliente. ¿Tú realmente sí te casaste con Verónica Castro en una ceremonia simbólica en Amsterdam? Sí. Tras esto, Verónica Castro la desmintió, comenzando así una guerra de declaraciones. Incluso por esto, la Oji Verde anunció su retiro, aunque después se retractó. Pues es una broma, es una boda de broma, es un momento de broma. La mentirosa no soy yo. No me casé. No soy su mujer, no soy su esposa. Quiso negar algo que sí sucedió y yo a mí me dolió como se expresó de mí en Argentina. Al poco tiempo de esto, rumores de que Yolanda y Verónica hicieron las paces comenzaron. Pero una vez más, Andrade volvió a desatar la polémica en torno a la vida de la chaparrita consentida. Mira, la chica con Cristian terminó cuando golpeó a su mamá. Obviamente ella, muy, muy golpeada del cuello porque la horcó y la partió en la cadera. Y este... Estaba muy mal Verónica. Entonces cuando el doctor le dijo Verónica y vio sus resultados y sus radiografías y todo, le dijo, ¿Quién se hizo esto? Y ella cuando dijo mi hijo. No, 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 no.